Este día 14 de noviembre recordamos el nacimiento y la vida de Jennifer Hine. Nació el 14 de noviembre de 1931. Falleció el 23 de abril del año 2006. Jennifer Hine fue una actriz de cine y televisión inglesa de padres teatrales. Su debut cinematográfico fue en Un Pequeño Paseo en Once a Charlie Swatman de 1948, seguido de Blue Lamp de 1949, ambos protagonizados por Diet Bogarty y ella también apareció en El misterio de Black Widow de 1951 con Anthony Farwood. Después de apariciones especiales en la serie de televisión The Adventures of Robin Hood de 1955, The Adventures of Sir Lancelot de 1956 y Sword of Freedom de 1957, fue elegida como la esposa del héroe en la siguiente serie histórica de aventuras de la película Haciendo División, The Lake Rance de ATV, Las aventuras de Guillermo Tell de 1958. Fue una protagonista romántica en Raising the Wind de 1961, ambientada en una academia de música y en Band of Tips de 1962, una comedia musical. También fue la protagonista de Un Vehículo de Norman Wisdom of the Bed de 1962. Jennifer Hine se casó con el director de arte Peter Mullins en el año de 1958, permaneciendo casados hasta su muerte en el año 2006, a la edad de 74 años. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz de cine y televisión inglesa Jennifer Jane, recordando ese día 14 de noviembre, la fecha de su nacimiento.